¡Estamos a salvo! ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¿Joel? ¡Suscríbete al canal! ¿Me han mordido? Lo sé. Fue alucinante. ¿No irás a matarme, verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Ve. Mira. ¡No! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años y ya sabes lo mal que olía a esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué... ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga que... Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y... Te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? ¡Mierda! ¡Vamos, que haya algo! ¡Joder! Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. ¡Santo! Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte. ¿Vale? ¡Cayus! Cuida de él. Estoy aquí en nada. Lo prometo. Todo controlado. Vale. ¿Ahora dónde coño voy? ¿Ahora dónde coño voy? ¡Ah! 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 Ay, mierda. Cerrada. Farmacia Weston's. Suena prometedor. ¿Pero qué...? ¿Se tragaron las pastillas y dejaron el frasco? Oh, Dios. ¿Algo? ¿Cualquier cosa? Nada. ¿Cómo no? Se lo han llevado todo. ¿No? ¿No? Ah, venga ya. Botiquín... ¿Cómo demonios entro? El farmacéutico... A lo mejor tiene una llave. No. 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 35 derecha, 30 izquierda, 31 derecha. Funciona. Mierda, esporas. Si vas a saltarme encima, hazlo de una puta vez. Joder. No resucites, no resucites. Nada. ¿Dónde está? Ah, llave. Vale. ¡Joder! Mierda. Bien. La llave, farmacia, allá vamos. ¡Ay, mierda! 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 ¡Ah! Anda. Un helicóptero militar. Ahí debe de haber algo. Aguanta, Joel. Por aquí no. ¡Ay, mierda! 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 ¡S息 at کرen una Couldnina!